Esta batalla lo deciden todo ¡No! Para algunos este Phoenix es el nuevo mejor Beyblade de ataque Pero para mi es ¡Mamuja Shantretto! Bien jóvenes, el día de hoy les traigo la batalla de El Vitor vs Albertano Santa Cruz Digo de Born Fujiwara contra Fai También algunos Phoenix ahí colados que tuvimos en la era de Beyblade Burns Entonces en este video vamos a tener una batalla de pollos endiablados ¡Claro que sí! Y las batallas serán a dos puntos Las reglas serán las de Burns Final por salida valdrá un solo punto Y final explosivo pues valdrá dos Y por supuesto vamos a usar el estallo de Beyblade X Porque es el más interesante de utilizar Y aparte pues les conviene a ambos porque son todos de defensa y resistencia Entonces vamos a comenzar con esta primer batalla contra ¡Fire Blaze! ¡Ataque de fuego ardiente! Y viene con mejores piezas Para que no digan que es desventaja Así que ahí va Phoenix Y el otro Phoenix Y a ver quién se muere primero ¡Ay Dios! ¡Trancazote que le metió otro! ¡No! Viene con todo pero se está quedando sin resistencia Vatos Ambos están en las últimas Y el Phoenix en Metal Fusion Gana el primer punto Segunda batalla Ambos Phoenix están dentro Y se meten trancazotes ¡Vamos! Phoenix Wink ¡Estállalo! O gánale mínimo Gracias El que gane este Se lleva un mazapán ¡Ay! El Phoenix Wink Se alimenta del poder de los mazapanes Y quiere acabarlo Y force finish Gracias al poder de los mazapanes Pobre Phoenix De Beyblade Metal Fusion No pudo Pero vamos a ver si la versión Dynamite Puede hacerle más que él Ahí viene el más estorboso Con armadura ¡Ay Dios! Hombre Eso es tan potentote Vatos Qué rancio Se ve esto Pero esa armadura estorbosa Maldita sea Quítela de ahí ¡Quítese! Es que la armadura Vatos La armadura estorba Un buen Es que esa mendiga armadura Cómo estorba ¡Ah! ¡Yes! ¡Ahí ya! Y ahora sí Es momento de la revancha Cuando hicimos el unboxing De este Beyblade Le ganó completamente A la primer versión De Phoenix Que tuvo Fy Vamos a ver Si en este video Tiene algo más que dar Aquí llega el primer Phoenix de Fy Y Phoenix Wink Ataca sin piedad Desde el principio What the fuck Con esos ataques No le dio oportunidad De nada A ese Phoenix de Fy Dios mío ¿Qué? Segunda batalla ¡Vamos! Phoenix Wink Uy ¡Oh! No, no, no No, ya Ese Phoenix Está muerto Está Más Que Muerto Aquí Pobre de Phoenix Pero Tiene que renacer Y por supuesto La batalla Más esperada Por mí Claro Es contra el poderoso Dread Phoenix Ya que este Es el más poderoso Tiene la armadura Más pesada Y yo siento que va a estar Super chido Este combatazo Vamos con la primer batalla Uy Ambos desde el principio Están Super potentotes Pero ese Phoenix Wink Se quedó Sin energía Uy Le saca la armadura Wow Una segunda oportunidad Para Phoenix Wink Uy no Pobre Dread Phoenix Lo están tronando Ahí como si fuera Basufa Dio basura Basufa ¿Qué es eso? Bueno Batalla final Vamos a ver Quien es el verdadero Phoenix ganador Esta batalla Lo decide Todo No Siden Todo No Vete a la tuerca Vato No Ya vimos el porqué De las advertencias De Takara Al decir que no Probemos los Bores Contra los Beyblade X Y este ha sido Mi segundo Death Armor Destruido La verdad es que Yo sabía desde un principio Que esto podría suceder No quería que sucediera Obviamente Porque pues No quiero gastar dinero En otro Death Armor Por favor ya no Pero al final Pues terminó pasando Me agüité Ni modo Pero ahora ya vimos Que el Bey de Born Fujiwara Este poderoso Phoenix Wing Pues se tronó A todos los Phoenix De Beyblade Bores Que existen Solamente nos faltó Drancer Ahora que me acuerdo Que menso ¿Por qué no lo incluí? Que Pues ni pedo Ahí para la otra Pues ni modo chavos Este fue el video Del día de hoy Donde se nos rompió Un Death Phoenix Y pues ni modo ya Nos vemos En el siguiente video Espero que les haya gustado Y pues bye Bye